Decidme cómo puedo mirar lo de los bans y miramos las peticiones de desvaneo que hay en Twitch. A ver si puedo quitar alguna. Vamos a reírnos. Las voy a poner en directo y las leemos juntos, las peticiones de desvaneo. Y a quien me digáis que creéis que tengo que desvanear, le desvaneo. Un poquito de democracia, va. Esta dictadura que tengo yo aquí montada, vamos a hacer un poquito de democracia. Al final el que manda soy yo, de todos modos, que no se os olvide. Vale, nos vamos a lo más bajo o a lo más tal. Mira, hace cinco meses, vale, de ayer. Sargento barra baja cacho. Chupapapi muñeño. Cebum ha vuelto a ganar, Cebum tal, tal, tal. Joan Pargueladeis. Vale, a ver, voy a decir una cosa porque este lo bete yo, ¿vale? Me estoy dando cuenta aquí que este lo bete yo. Vamos a ver qué hacemos con este. Yo tengo que decir que me molesta mucho que de forma irónica me cambien el nombre. Es decir, yo tengo amigos que me llaman Juan, que me llaman... Pero cuando alguien no tiene confianza conmigo, no es alguien cercano y de forma irónica me cambia el nombre, me da por culo, ¿vale? Me da bastante por culo. ¿Qué haríais con este? Da igual qué haríais porque al final decido yo, ¿no? Pero decidme qué haríais vosotros. Beto. Beto, rechaza. Pozo. Beto. Vale, a tomar por culo. Rechazar. Yo a este tengo que deciros que os he hecho caso. Yo a este lo habría desbloqueado, la verdad, en serio. Lo caso 3, 2, 1. ¿Has visto lo que ha pasado con mi edad fitness? ¿Cómo te sientes? ¿Te has quedado tan... El uso de asteroides... Vale. Eh, perdón, a Joan, me gusta mucho tu contenido y mi intención era buscar salseo. Quería saber qué opinas al respecto. Pondo todo, podrías hacerlo aclarado antes de vetarme. Pero igualmente siento la molestia y agradezco tu contenido. A este lo he vetado yo. A este tengo que decir que creo que es un fallo por su parte. Ser muy pesado porque, en plan, poner un mensaje cada minuto cuando no te estoy respondiendo me molesta. Pero a este, obviamente... A este vamos a dar una oportunidad. Quitamos Beto. Quitamos Beto. Le mandamos un mensaje. Te queremos en casa. No, en Twitch. O sea, para que no se me entienda que le estoy vacilando. Te queremos en Twitch. Perdón. Perdonado. Siguiente. Me están... Eh, esta sección me está encantando, os lo juro. Vetado por Doc. Fucking fuck. Le callaste la boca al gordo Antonio. No calla. Qué bien le queda ese color de pelo hallados. Generalmente parco de mormelada. A ver, un poco pesado, la verdad. En plan, también... A ver, hay mucho mensaje, ¿no? A ir Betao y me pone tonto. Tú no lo habías ponido pelada. Es como fuck. A ver, un poco pesado. Pero creo que no se había vendido conmigo en ningún momento. Es lo que me llama la atención. El popporoporo este... Me da un poco por culo. Creo que es un tío un poco raro, ¿no? Este. Para mi gusto es un poco raro, ¿no? Aquí le eliminan un mensaje y lo repite, tal. Le eliminan, lo repiten. Le eliminan, tal, tal, tal. Uf, no sé qué haríais, tío. ¿Al hoyo? No aporta mucho. No aporta mucho al chat. Y me insulta. Así que vamos a meterle un poquito de rechazo. Y le voy a poner perdón. Perdón. Es que me sale mal, tío. ¿A Babylon? No quiero ser pesado. Que dice cambio de preparador. Pero deberías probar al menos una prep con Raúl. Bye. Creo que habrás que obtener chat si no dije nada malo. Y hay razón. La verdad que aquí, voy a decirlo, tiene razón. Es verdad que el día después del emprose, lo del cambio de preparador y demás, me jode un poco. Jode un poco porque yo lo estaba pasando mal y me jode un poco. Pero vamos. A este está gracioso. Pero a este le quitaría el veto, siendo sincero. Que va a poner amigo. Perdón, amigo. Era un momento duro. Vale, vamos a ver este. Vamos a ver este. Lo siento, Joan. O moderado, estamos haciendo una recopilación de conocidos para un vídeo de la cuadrilla. Lo siento, no lo volveré a hacer más. A ver, vamos a ver. Cargar mensajes anteriores. A ver, un poco pesado, la verdad. O sea, es que esto da por culo, tío. Es que esto da mucho por culo. Pero es que ves, tío, con lo de... Tres mensajes en un minuto. Y de me puedes mandar un saludo. Está mal, tío. Pero es que lo voy a quitar el veto, tío. Ha sido pesado, pero tío, no lo voy a quitar el veto. Se lo voy a quitar. Es que me da pena, tío. Joder, hostia, sois muy duros, eh. Sois mucho más duros que yo, eh. No soy tan duro, tío. A mí sabe lo que pasa. Me sabe mal porque, tío, cuando me ponen, lo siento, Joan, tal, estamos... Es como que veo que al final quieren estar, ¿sabes? Quieren formar parte de esto. Y eso me... Perdona, amigo. Ya se os estoy girando en mayúsculas. Parece que he retrasado. Joan, una pregunta. ¿Tú crees que irás a los 40 con la traje que te estás pegando al cuerpo? ¿El corazón lo aguantará? Uf. Buenas. Creo que me metaron por error. Solo formulé una pregunta. Un saludo. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¿Cómo que te metaron por error, tío? Si me estás diciendo que me voy a morir a los 40, tío. Madre de Dios, tío. La peña, ¿no? La peña vive en su mundo, eh. Es como si yo te digo... Bueno, mira, solo te estoy formulando una pregunta. ¿Es que si te pego un puñetazo ahora mismo en todos los dientes, lo aguantarán? Está feo, no. Está feo, la verdad. Gorka, Gorka, tío. La pucha. Gorkita, rechazamos. Le voy a poner perdón, amigo. Te pasaste. Vale, vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. Joan, contra el like para que me pongas una entrada para tu próximo campeonato. Raúl, empezó a entrenar, tal, tal, tal. Qué hermano, cuando me mandáis en dos minutos. Saludos, saludos, saludos. Lo siento, era solo para motivar a un amigo. Sé que es spam, pero es muy de fan y estaba desesperado. Lo siento mucho. Me gustaría dar la oportunidad, gracias. El spam así es fatal, pero al final quería motivar a su amigo Raúl. Y es verdad, tío. Toda razón. Quitar Beto, tío. Quitar Beto. Perdón, coma, me pillaste. Un mal día. Un saludo para tu amigo Raúl. Se quedan lo mismo, pero... Sergio, 876105. Uy, ando di, ando di. Ya hemos llegado, venga. Ah, la Willy no tiene la culpa. ¿Qué? ¿Pero qué se coloque en el stream? Que no estoy entendiendo nada, hermano. No fue con malas intenciones. Quitar Beto, tío. ¿No? Me equivoqué. Perdón, perdón. Fue culpa de mis moderadores. Enviar decisión. ¿Ves? Este, por ejemplo, tío, no me gusta que la gente se insulte entre sí, tío. Hola, mandé a chuparla a un rando. Su contestación es esta. Hola, mandé a chuparla a un rando. La verdad que está graciosa, eh. Me ha gustado, me ha gustado. Este es el mejor, sin duda. Perdón, amigo. Joder, no sé escribir, tío. Me confundí. 2B97. Este me lo cargué yo de una, ¿sabes? 345 mensajes. ¿Qué ha pasado con este tío, no? Pero si este tío era fan, ¿no? ¿Por qué está betado? Porque está betado, pobrecito. A este me está dando pena. ¿Por qué os lo habéis fumado, tío? Eh... Tío, me sabe fatal. A este os lo habéis cargado y este era fan. Me sabe fatal, tío. Lo siento, 2B97, tío. Lo siento mucho. Perdón. Acabo de verlo y ha sido un error. Disculpa. Me sabe fatal. No fue error. A este tío me lo fumé yo. Ha sido tuve no... Madre mía, madre mía. En serio fui yo. En serio fui yo. Lo siento, hermano. Lo siento mucho. Lo siento por echaros la culpa a vosotros. ¡Ah! ¿Estás viendo el directo? No puede ser, hermano. No puede ser. No puede ser que estás viendo el directo, loco. Me estoy quedando loquísimo. Hermano, lo siento mucho. Lo siento, 2B, tío. Lo siento, hermano. Lo siento mucho, tío. 2B, tío. Te voy a enviar los straps, tío. Te lo juro. Dime tu Instagram, por favor. Dime tu arroba de Instagram que te voy a enviar los straps. Lo acabo de pasar. Atención al cliente, se contactarán el martes, ¿vale? Que es el primer día laborable, ¿vale? Para que te lo envíen. Lo siento mucho, tío. Eh... Aquí llega momento clave. Momento clave. Esto fue la entrevista con Yados, tío. Aquí le mataste y se me mató. Es que entiendo que al final aquí estáis insultando, pues, a Yados o a lo que sea en ese momento. Así que, tío, lo siento. Te quito el veto. Perdón. Fue un error. Lo siento, mi pana, tío. No sé por qué se enojó solamente lo decía de broma porque estaba de espalda. Está inyectando, está muteado e inyectándose. Es que esta está feo, tío. Es que esta está feo, ¿no? A mí estos chistes no me gustan, hermano. A mí estos chistes no me molan, tío. ¿Qué hacemos con este, va? Este os lo dejo a vosotros. Adicto al Creepy 22. ¿Qué hacemos? Yo voto que no. Va fuera. Van 100%. Bien. Guau, guau. Vais a saco, vais a saco, bro, que vale. Perdón. No nos gustan esos chistes. Lo siento, mi pana. Estás fuera. David Roca. Vetado por Joan Pradice. Es como FAQ. Quiero dinero, es como FAQ. Vale, esto también es de Yados, obviamente. Yo me asoía a entrenar con mi padre de Treverías. Ya le veo que buscas entrenador. Esto se llama porque me estaba rayando y yo estaba aquí en agosto hasta la polla del tema del entrenador. A este le voy a quitar el veto. No os voy a preguntar. Perdón, me pillaste mal momento. La verdad que Kike me pilló mal momento. Vale, Kike. Kike, a ver si te has colocado o no. Va a ganar Krizo. Yo en Instagram le pongo a falta de ganas para alcanzar a Krizo. Krizo está... Tiene razón. La verdad que tiene razón. Solo dije la verdad. Pringao. ¿Ves? Te juro que le iba a desbanear, tío. Pero lo de pringao no me ha molado, tío. Le iba a desbanear. Prometido. Pero ya que me insultes en plan como zago la vida, no me gusta, tío. Que... ¿Qué decís vosotros, tío? Afuera, uf. Aquí voy a apoyar a Kike porque le vetó y le voy a apoyar. Lo voy a apoyar. Rechazar. Lo siento. Lo siento, amigo. Perdí. Tenías razón. Pero no soy un brindado. Claro, es que me ha tocado el corazoncito, tío. Es que zapas de mierda. Ese tío está muy fuerte. Dios, cuántas veces esto junta. ¿Por qué me han vetado? ¿Qué hacemos con este? Va. ¿Quitar? ¿No quitar? Van sí, van no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con old school with? Van. Dicen van por ahí. Dicen van por ahí. A ver qué dicen. A ver qué dicen. Dejamos explicaciones. Rechazar. Veamos. Vale. Marcos V 056. ¿Vas a competir de nuevo o lo dejas para el año que viene? Eh... Has dicho que no estás a punto, que no te hubiera gustado. ¿Quieres confiar que volvamos? ¿Quieres confiar? Vale, tío. No dije nada malas ni en contra de nadie. Supongo que no era el momento de preguntarlo. A este tío le quitamos el bando. Tiene toda la razón del mundo. No era el momento de preguntarlo. Perdón. Estaba en un mal momento. Me disculpo. Envía de decisión. Creo que ya tenemos bastantes desvaneos por hoy. Y tíos, dejamos esta pestaña abierta y otro día seguimos. Porque esto está muy gracioso. Realmente está muy, muy gracioso.